Debido a un ambiente podrido y el control del crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la limpieza del sistema de aduanas. En su conferencia matutina aseguró que todo lo que tiene que ver con aduanas estaba muy podrido y afirmó que el gobierno facilitaba el saqueo y la corrupción porque estaba secuestrado por una minoría rapaz. Sostuvo que prevalecía la corrupción en las aduanas donde organizaciones del crimen organizado tenían el control de puestos aduanales y todo eso se está limpiando. Después de referir que la aduana de Manzanillo ya está en proceso de revisión, el jefe del Ejecutivo advirtió que el gobierno federal no es fábrica de nuevos ricos, todo eso se acabó, por lo que a quien no le alcance con su sueldo de funcionario público puede buscar en otro lado, dijo. En relación al nombramiento de Ricardo Abued Padawil como titular de la Administración General de Aduanas del SAT, se dijo satisfecho y calificó al funcionario como un hombre honesto y un agente limpia. López Obrador abundó en que Abued es incorruptible y eso es muy importante, de esos que prefieren heredar pobreza pero no deshonra. Recordó que su administración no cancelará ninguna concesión minera vigente, pero tampoco autorizará nuevos contratos debido a que ya se concesionó hasta el 40% del territorio nacional. El presidente reiteró que ya está estableciendo comunicación con empresarios mineros, dirigentes sindicales e invitar a ambientalistas para abrir una mesa de diálogo en torno a la producción minera sin daños al medioambiente y bajo estándares internacionales, pero sin afectar el crecimiento económico. Insistió en que el fondo minero debe tener una mejor distribución a fin de que el impuesto por la extracción de minerales sea otorgado directamente a las comunidades afectadas. Además, el mandatario cuestionó el periodo extenso que tiene el poder legislativo entre periodos ordinarios. Así lo anunció, es mucho tiempo el periodo en el que no se legisla, no se trabaja, tiene que ampliarse el periodo ordinario porque hay pendientes. Adelantó que enviará una iniciativa para que se defina con claridad que nadie puede ganar más que el presidente y aseveró que no están los legisladores resolviendo este tema, ellos deberían, lo digo con todo respeto y que no se vaya a interpretar que estoy entrometiéndome, pero hace falta trabajar más. Para Crónica TV, Amy Arriaga.